Con el pulgar arriba, Lauro Casal confirma que se quedan los Guerreros del Sur. El futbolista ya tiene todo arreglado para firmar una extensión de contrato por dos torneos más. Sí, sería un año otra vez y como digo, nada más falta la firma y bueno, listo. Sí, ya está bien encaminado eso, ya no hay traba de ninguna parte, así que contento porque uno le gusta el fútbol de Costa Rica, ha logrado cosas ya aquí, entonces piensa que hay más cosas por lograr, así que contento por seguir aquí en la institución. La idea es de seguir haciendo historia con los Guerreros. La participación en CONCACAF y el fútbol costarricense inclinaron la balanza para continuar. Eso nosotros decimos, que si logramos quedar campeón, ¿por qué no seguir haciendo historia y a nivel internacional para darle la historia al club? Porque ya hicimos, entonces ya abrimos la página, entonces a ir escribiendo más. Y aunque está de vacaciones, el paraguayo no pierde tiempo y trabaja en el gimnasio del equipo. Este jueves lo acompañó Josué Mitchell. Claro, hay que estar en movimiento siempre porque nosotros vivimos esto. Tampoco uno puede estar sin hacer actividades porque el cuerpo de uno requiere eso. Casal anotó cuatro goles en el campeonato de clausura.